Corazón, yo no sé escribir Cartas de amor, mi expresión es vivir Si una flor fue el error de coexistir Dime adiós, en silencio no seas atriz No juegues esta noche en hacerme bien 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 No juegues esta noche, no No juegues esta noche en hacerme bien No juegues esta noche, no Corazón, yo no sé escribir Cartas de amor, mi expresión es vivir Si una flor fue el error de coexistir No juegues esta noche en hacerme bien 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 No juegues esta noche en hacerme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.